En el año 2000, Rupert Grint tenía 11 años y fue elegido para interpretar a uno de sus personajes preferidos de la literatura, pero no sabía lo bueno. ¿Y lo malo que vendría su vida con tremendo éxito? Con el paso de los años el actor empezó a sufrir la exposición y el ser observado cada vez que salía a la calle, por ser Ron Wesley y en las películas de Harry Potter. Hubo momentos en los que sentí que ya había sido suficiente estuvo a punto de salir del proyecto de hijo que hubo momentos en los que pensó hasta acá llegué, pues la gente da por sentado el anonimato y hacer cosas normales como salir a pasear por la calle, pero a él le daba incluso un poco de miedo. En el 2005, cuando terminamos de filmar la cuarta película, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, yo justo había dado mis exámenes para ingresar a la universidad y pensé, apóstrofe, ¿realmente quiero seguir haciendo esto? Lo pensé mucho, porque de verdad era un gran sacrificio. El actor tiene 30 años y dijo para The Independent que no recuerda mucho su vida antes de la saga, a veces resulta deshumanizante tener a personas sacándote fotos cuando estás caminando por ahí. Para ellos, eres solo esta cosa rara, es una existencia extraña pero así es mi vida. Video, presentan cerveza, quieren tomarse una selfie y uno de ellos cae al suelo, conductora da noticias del clima con su bebé, y se vuelve noticia precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com. ¡Gracias!